Un crimen espantoso. La madre de Angela nos dijo que lo usó el día que falleció. Y ahora tú lo tienes. Con fotografías de Angela y de otras 43 niñas. Dos hermanos policías investigan un crimen que ellos mismos cometieron. ¿Quemaste tu ropa? Tal vez lo más útil que podríamos investigar es a nosotros mismos. ¿En serio? No me digas. Si alguien aquí necesita ser investigado, eres tú, Robert. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mira! No se pierda esta increíble historia. Lazos de sangre. Este sábado 25 de septiembre, 8.30 de la noche.